Es feliz, aunque vive grande, vive como un fugitivo Siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido De ser autor, de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron luchar Con la policía, ellos, ellos son contrarios Tú eres el vaquilla, alegría bandolero, porque lo que gana, repartes el dinero Tú eres el vaquilla, de buenos sentimientos, si al final dependes de un simple carcelero Tú eres el vaquilla, alegría bandolero, porque lo que gana, repartes el dinero Para que te juegas, la vida no lo entiendo Si al final dependes de un simple carcelero